Café Lata es una compañía familiar que nace de la familia de Café Oro de Puerto Rico. Café Oro de Puerto Rico además de ofrecer sus cafés en los distintos hogares, canaderías, cafeterías, oficinas y cada rincón de Puerto Rico, también necesita ofrecer su café en un ambiente cómodo y confortable como sus clientes lo merecen. Una de nuestras metas en Café Lata es hacer que nuestros clientes se sientan como un familia, por eso nosotros tenemos a nuestro personal educado e instruido a que den el mejor servicio de la mejor manera, cosa de que ustedes se sientan como en casa. Aquí puede llegar abuelita con sus hijos, sobrinos, nietos, a disfrutar del ambiente acogedor mientras espera para tomarse una tacita de café o tal vez una pastita. Música 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 Otro de los atractivos que tenemos en Café Lata es que desde nuestras facilidades se puede ver el proceso de Café Oro de Puerto Rico, mientras se toma una taza de miel. Música Música Música